Obtener una imagen como esta ha sido uno de los logros más complejos de la astronomía. Costó 10.000 millones de dólares. Innumerables obstáculos. El gobierno americano casi cancela el proyecto. Miles trabajaron en él. Llevó más de 20 años en ser completado. Después de todo este tiempo. Después de todos los obstáculos. Ahora venía la parte más aterrorizante. Llevarlo al espacio. Debía soportar la intensidad del cohete. Y luego hacer un largo viaje de 1.500.000 kilómetros. Cuatro veces más lejos que la luna. Tan lejos que si algo sale mal, ese sería el fin. Nadie puede ir a repararlo. Todo tenía que salir a la perfección. El telescopio espacial James Webb. La maravilla de la astronomía. Luego de finalizar su largo viaje desde la Tierra, ahora tenía que desplegarse en órbita. Como un origami. Venía plegado en el cohete. Compactado para ocupar poco espacio. De lo contrario, hubiese sido imposible transportarlo debido a su gran tamaño. Luego se tenía que realinear, enfocar y sintonizar. Todo en órbita. Para luego capturar las imágenes más increíbles del universo. Comencemos con una de las primeras imágenes capturadas por el telescopio. Sin duda, una de las más impresionantes. amén. Chau. Cuando se captura una imagen a través de un telescopio poderoso, la nebulosa de Carina es un espectáculo para la vista. Sus nubes arremolinadas de gas y polvo están iluminadas por la intensa radiación de las estrellas jóvenes en su interior, creando una deslumbrante exhibición de colores y formas. La nebulosa de Carina es más que una hermosa vista. Es un vistazo al ciclo de vida de las estrellas, desde su nacimiento en las nubes de gas y polvo hasta su eventual muerte, en una espectacular explosión conocida como supernova. Es un recordatorio del increíble poder y la belleza del universo, y los misterios que aún se encuentran en su interior. A 7600 años luz de la Tierra, encontramos un paisaje de montañas y valles, de gas y polvo. Una pequeña región donde se forman muchas estrellas. Esta fue una de las primeras imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb. Es increíblemente detallada. Gracias a que el telescopio captura imágenes principalmente en luz infrarroja, se pueden ver una vasta cantidad de estrellas, que antes eran invisibles debido al polvo y al gas. Podemos apreciar la gran diferencia en esta imagen capturada por el telescopio espacial Hubble, que no posee las capacidades infrarrojas de Webb, y tiene un espejo más pequeño. Aunque la imagen capturada por Webb es mucho más detallada, 14 años atrás, esta imagen dejó perplejos a varios astrónomos. Las cámaras ópticas del Hubble capturaron en luz visible los detalles de este paisaje cósmico. Realmente, se puede apreciar el poder del telescopio Webb en esta imagen en comparación con la del Hubble. Este telescopio supera los límites de la ingeniería. Su espejo mide 6,5 metros de diámetro. En comparación con el de la Hubble, de 2,4 metros, es enorme, casi tres veces más grande. También, el Webb tiene un parasol único en su tipo, del tamaño de una cancha de tenis. Se podrán imaginar lo difícil que fue la tarea de llevarlo al espacio. Prácticamente, tuvieron que diseñarlo de una manera que pudiera doblarse, para que encajara dentro del cohete Ariane 5. Gracias a su gran espejo y sus cámaras, las imágenes son increíblemente detalladas. Capturadas en infrarrojo para poder ver objetos que son invisibles a simple vista. Para revelar los secretos del universo. Son llamados los precipicios cósmicos. Ya que la imagen luce como montañas escarpadas, en una noche iluminada por la luna. En realidad, es el borde de la cavidad gaseosa gigante que está dentro de NGC 3324. Los picos más altos en esta imagen tienen una altura de varios años luz. El área cavernosa ha sido excavada en la nebulosa por la intensa radiación ultravioleta y los vientos estelares de estrellas jóvenes, calientes y extremadamente masivas ubicadas en el centro. La radiación de alta energía de estas estrellas está esculpiando la pared de la nebulosa lentamente. Dramáticos pilares se elevan sobre la pared brillante de gas, resistiendo esta radiación. El vapor que parece emerger de las montañas celestiales es en realidad gas ionizado y polvo, que brotan de la nebulosa debido a la implacable radiación. Chorros y flujos protoestelares que se ven como una luz dorada se disparan desde estrellas nacientes envueltas en polvo. El periodo de formación estelar muy temprana es difícil de capturar, pero la capacidad para generar imágenes en gran detalle de web le permite documentar estos elusivos eventos. El periodo de formación de alta energía de estas estrellas Varios se preguntan por qué es tan importante que el web sea un telescopio de luz infrarroja. ¿Y qué es la luz infrarroja? La luz visible y la infrarroja son parte del espectro electromagnético. Las ondas más largas a la izquierda, como las de radio, microondas, infrarroja, que no la podemos ver pero la podemos sentir como calor, en el medio está la luz visible, la que podemos ver a simple vista. A la derecha están las ondas más cortas, como la ultravioleta, los rayos X y los gamma. Webb observa el universo en el infrarrojo. Las ondas infrarrojas tienen longitudes de onda más largas que la luz visible, y pueden atravesar regiones tensas de gas y polvo en el espacio, mostrándonos más objetos interesantes como en la siguiente imagen que visitaremos. Se encuentra fuera de nuestra galaxia, a 161.000 años luz de distancia, en la gran nube de Magallanes. Los astrónomos creen que esta pequeña galaxia irregular está pasando actualmente por un periodo violento en su vida. Está orbitando alrededor de la Vía Láctea, y ha tenido varios encuentros cercanos con ella. La Vía Láctea Se cree que la interacción con la Vía Láctea ha causado un episodio de formación estelar enérgica, parte del cual es visible como la nebulosa de la Tarántula. La imagen abarca 340 años luz de diámetro. Recibe su nombre espeluznante de imágenes de telescopios anteriores, que mostraban filamentos polvoreantos que parecían las patas de una tarántula. En esta imagen capturada por el web, la nebulosa se parece mucho menos a una tarántula. Ahora más bien se asemeja al nido de una tarántula cubierto de su seda. La cavidad de la nebulosa en el centro ha sido ahuecada por la radiación abrasadora de un cúmulo de estrellas jóvenes y masivas, que brillan de color azul pálido. Solo las áreas circundantes más tensas de la nebulosa resisten la erosión de los poderosos vientos estelares de estas estrellas, formando pilares que parecen apuntar hacia el cúmulo. Estos pilares contienen estrellas en formación, que eventualmente emergerán de sus capullos polvoreantos y tomarán su turno para dar forma a la nebulosa. Los astrónomos han estado interesados durante mucho tiempo en la nebulosa de la tarántula, porque imita lo que sucedía durante el llamado mediodía cósmico, un periodo de rápida formación de estrellas en el universo primitivo. La composición química de la nebulosa es similar a las grandes regiones de formación estelar de ese periodo. Debido a su cercanía a nosotros, en comparación con otras nebulosas de este tipo, al estudiarla los astrónomos pueden tener una mejor idea de lo que estaba ocurriendo en el momento más activo del universo. La composición química de la nebulosa es similar a las grandes regiones de formación estelar de ese periodo. La composición química de la nebulosa es similar a las grandes regiones de formación, Las imágenes del telescopio James Webb realmente son impresionantes. Duele pensar que estuvo a punto de ser cancelado. También estuvo a punto de dañarse. Tuvo muchos obstáculos durante su desarrollo. Su construcción estuvo plagada de problemas, muchos más de lo que esperaban. Cuesta creer que originalmente estaba programado para lanzarse en 2007. Se les hizo imposible cumplir con ese plazo. Y para el 2009, la misión ya tenía miles de millones de dólares por encima del presupuesto, que no paraba de incrementarse. Varios senadores de Estados Unidos no estaban contentos con el constante incremento del presupuesto. Estaban preocupados por su gestión. En el 2011, después de que los costos se dispararan a más de 6 mil millones de dólares, decidieron cancelar el proyecto, eliminando 1.900 millones del presupuesto de la NASA para el siguiente año. Es extremadamente complejo construir un telescopio espacial como el James Webb. Nunca antes se había intentado. Se tenía que construir con materiales muy ligeros y fuertes. Cuando estuviese listo, tenía que caber en la nariz del cohete. Durante su desarrollo, se cometieron varios errores. Al mismo tiempo que se estaba construyendo, se descubrían más problemas, que se iban solucionando mientras se seguía construyendo. Después de un gran apoyo mundial a favor del telescopio Webb, el Congreso revocó los planes para cancelar el telescopio. Y en cambio, limitó la financiación adicional para completar el proyecto a 8 mil millones de dólares. Que al final, terminó siendo un par de miles de millones más. También hubo un cambio gerencial, debido a la mala gestión. Y la NASA reestructuró el proyecto. El desafío más grande quizás fue el espejo primario. Otro desafío era probar el enorme telescopio, que tenía que estar en condiciones similares a las que estaría en el espacio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Tuvieron que mudar el telescopio desde el Centro de Vuelo Espacial en Maryland al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Donde se encuentra una gran cámara que imita las condiciones del espacio. En el pasado, se usó para probar el módulo de aterrizaje Apolo. Mudar el telescopio fue algo muy complicado, pero era la única forma de probarlo. Tuvieron que ampliar y modificar la cámara, para que pudiera alcanzar la temperatura operativa que tendría en el espacio. También tenían que lograr que la cámara estuviese completamente estéril, para no poner en riesgo los instrumentos del telescopio. Tenían que probar que se podían alinear los 18 espejos para tener una imagen clara. Comenzaron a enfriar la cámara, que tomaría 30 días para llegar a las extremas temperaturas del espacio. Justo cuando se terminaron los 30 días y se alcanzaron las temperaturas necesarias, el huracán Harvey azotó Houston. Los científicos estaban preocupados, debido a que el telescopio se encontraba en el camino del huracán. Afortunadamente, la cámara donde se encontraba el telescopio era el lugar más seguro donde podría estar. El mayor riesgo era perder la electricidad. Si la temperatura subía muy rápido, el telescopio James Webb podría haberse dañado. Un pequeño grupo de científicos se quedó en el Centro Espacial Johnson con el telescopio. El huracán Harvey de categoría 4 fue devastador. Tornados Vientos de más de 200 kilómetros por hora Grandes inundaciones 125 mil millones de dólares en daños Afortunadamente, el telescopio sobrevivió a la tormenta. A pesar de las condiciones, se lograron finalizar las pruebas. Para el alivio de todos, se pudo demostrar que los espejos podrían funcionar perfectamente en las extremas condiciones del espacio. Pero aún no terminaban con las pruebas. Tenían que someter al telescopio a una prueba de vibración, para demostrar que sobreviviría a las condiciones del lanzamiento. Luego de la prueba, se dieron cuenta de algo preocupante. Habían tornillos del telescopio en el fondo donde se encontraba, lo que causó más retrasos. Durante los siguientes años, se enfocaron en que el telescopio estuviera listo para el lanzamiento, que planeaban para el 2020. Y debido a la pandemia, tuvieron que retrasarlo para fines de 2021. Después de muchos años, y a pesar de todos los inconvenientes, el telescopio espacial James Webb estaba listo para ser lanzado al espacio. Pero aún quedaban varios obstáculos por superar. Había que transportar al telescopio espacial más grande jamás construido a la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa. Un viaje de más de 9.000 kilómetros. El telescopio es tan frágil y delicado, que incluso un cabello humano podría destruir algún instrumento. Se tenía que transportar de la manera más cuidadosa posible, en un contenedor estéril que tomó años en prepararse, donde el James Webb estaría a salvo durante su viaje. Se determinó que la manera más segura de transportarlo sería en barco. A medida que se acercaba el día del lanzamiento, los científicos revisaban una y otra vez cada centímetro de esta compleja máquina, para asegurarse que todo funcionaría correctamente. Muchas cosas tenían que salir bien. Exactamente 344 cosas tenían que salir a la perfección desde ese momento. De lo contrario, todo sería un fracaso. Cientos de mecanismos necesarios para desplegar el telescopio en el espacio tenían que funcionar a la perfección. 25 de diciembre de 2021. El día del lanzamiento. Las tensiones estaban altas. Décadas de trabajo. 10.000 millones de dólares. El último video capturado del telescopio espacial James Webb. Mientras se aleja suavemente de su vehículo de lanzamiento para comenzar su viaje espacial. Webb desplegó su panel solar y se dirigió a su lugar de trabajo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Luego de unas semanas, el equipo del Webb se preparaba para la parte más complicada de la misión, para lo que se estuvieron preparando durante años. El despliegue del telescopio. El proceso duró varios días. Afortunadamente, el despliegue fue un éxito. Ahora, quedaba calibrar los espejos, para que operaran como uno solo. Comenzaron el proceso con una estrella brillante. Luego de tomar varias imágenes, lograron ver 18 tomas de esa estrella por los 18 espejos. Cada espejo actúa como un telescopio individual. Guiándose con las imágenes, movieron los espejos hasta que trabajaran en armonía. Mostrando una imagen de alta resolución de esa estrella. Y se dieron cuenta del poder del telescopio, al ver numerosas estrellas y galaxias en la imagen. Que les tomó menos de una hora en producir. En comparación, el Hubble se tenía que quedar mirando una parte vacía del espacio durante varios días. Para poder producir sus primeros campos profundos. Al final, después de esta odisea, todo ha sido un éxito. Luego de tantos años, el Webb superó todos sus obstáculos. Y nos mostró sus primeras imágenes detalladas. Una de ellas es un campo ultraprofundo. Que se puede ver como lucía hace 4.600 millones de años. Esta idea es un campo chut albums de la traducción de la traducción de los que tenemos. Bueno, ellos son más grandes. Y aún Scarlett, entoncesis ridaderos. Y también losgo線os funcionales de la traducción de la traducción de la traducción. En el fondoandelrak, entoncesle a finelyigar ovenue. Y el demás es un campo ultraprofundo. Y con la traducción大家好. Y connos pienso manera con sus libros. Un momento en un en el baile más мелkanys. Y ya sabrás lo que deberían sentir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha, repleta de galaxias, algunas más lejanas que otras. Esta imagen muestra una porción muy pequeña del vasto universo. La imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha. Algo interesante sobre los telescopios es que nos permiten ver cómo era el universo en un pasado distante. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La luz que emita el sol tarda ocho minutos en llegar hasta nosotros. Entonces, si miras al sol, realmente estás viendo el sol como era hace ocho minutos. La estrella más cercana a nosotros está a cuatro años luz de distancia. Eso significa que la luz ha tardado cuatro años en llegar a nosotros. Este cúmulo se encuentra a cuatro mil seiscientos millones de años luz de distancia, por lo que lo vemos como lucía hace cuatro mil seiscientos millones de años. Pero algunas galaxias en esta imagen están mucho más lejos. Podrían ser incluso las primeras galaxias del universo. Estos campos profundos son una de las imágenes más importantes de la astronomía. Se originaron cuando el equipo del telescopio espacial Hubble decidió mirar un pequeño lugar en el espacio vacío, del tamaño de la circunferencia de un lápiz, para ver qué encontraban allí. Algunos pensaron que era algo absurdo perder el tiempo mirando un pedacito de cielo vacío. Después de diez días de contemplar la oscuridad, los científicos quedaron perplejos al ver miles y miles de galaxias. El primer campo profundo del Hubble. Con los años y después de sus modificaciones, el Hubble reveló aún más. Galaxias extrañas de miles de millones de años de antigüedad. También notaron algo peculiar. Unas pequeñas manchas naranjas muy tenues. Se veían diferentes. Eran más rojas y amorfas. Se dieron cuenta que eran realmente las galaxias más lejanas jamás vistas en ese entonces. Cuanto más lejos está una galaxia, más roja la ven los telescopios. Este extraño fenómeno se llama desplazamiento al rojo. El universo se está expandiendo, y está estirando el espacio mientras lo hace. De la misma manera, está estirando la luz. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, las ondas de luz se vuelven más cortas, y son más azules. A medida que un objeto se aleja, las ondas de luz se estiran esencialmente, y esas longitudes de onda más largas son rojas. Las galaxias más distantes se han estado alejando lo suficiente como para que su luz se haya extendido por completo fuera de la parte visible del espectro, hacia el infrarrojo. El Hubble ha estado limitado. Sus instrumentos no están bien capacitados para ver esas ondas infrarrojas. Esa es la gran ventaja del telescopio espacial James Webb. En solo 12 horas de exposición, ha alcanzado profundidades en longitudes de onda del infrarrojo más allá de los campos más profundos del Hubble, que llevaban semanas. Poco después de haber sido publicada esta imagen, un grupo de científicos anunció que el telescopio podría haber detectado una galaxia de hace 13.500 millones de años. Solo 300 millones de años después del Big Bang. Posiblemente una de las primeras galaxias del universo. Las estructuras de estas galaxias distantes nunca habían sido observadas. Se pueden ver cúmulos de estrellas y características difusas. Esta imagen muestra las galaxias en distintos colores, que ayudan a resaltar el polvo, que es un ingrediente fundamental para la formación de estrellas. Las azules contienen estrellas, pero muy poco polvo. Los objetos rojos están envueltos por gruesas capas de polvo. Y las galaxias verdes están pobladas de hidrocarburos y otros compuestos químicos. Datos como estos ayudan a los científicos a comprender cómo se forman las galaxias, cómo crecen, cómo se fusionan y por qué en algunos casos dejan de crear estrellas por completo. Tenemos que regresar a nuestra galaxia para ir a nuestro próximo destino. ¡Gracias! 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 La Nebulosa del Anillo Sur es un hermoso recordatorio del poder del cambio y la transformación. Es una vista impresionante Una sinfonía de colores y formas Que llenan la mente de asombro y fascinación Sus delicadas curvas y patrones arremolinados Son como una danza de luces Un festín visual que captura la imaginación Y conmueve el alma Es un recordatorio de la belleza infinita Y el misterio del universo Un testimonio del poder de la naturaleza Para crear e inspirar El telescopio James Webb captura en gran detalle Este espectáculo de una estrella Que está llegando a su final La estrella más tenue en el centro de esta escena Ha estado emitiendo anillos de gas y polvo En todas direcciones Durante miles de años Esta es una nebulosa planetaria Son las capas de gas y polvo Que expulsan algunas estrellas mientras mueren El Webb ha revelado detalles en esta imagen Que antes estaban ocultos para los astrónomos Se puede ver la gran diferencia En esta imagen capturada por el Hubble Esta no es solo una imagen nítida de una nebulosa planetaria Sino que también nos muestra objetos en las vastas distancias del espacio detrás de ella Casi todos los puntos de luz que se ven en el fondo son galaxias La estrella brillante en el centro desempeña un papel secundario en la escultura de la nebulosa circundante Una segunda estrella apenas visible en la parte inferior izquierda Es la fuente de la nebulosa Ha expulsado al menos ocho capas de gas y polvo durante miles de años Pero la estrella central brillante Está cambiando la forma de los intrincados anillos de esta nebulosa planetaria Al crear turbulencia El par de estrellas se encuentra en una órbita estrecha Lo que lleva a la estrella más tenue A rociar el material expulsado en una variedad de direcciones mientras orbitan entre sí Lo que da como resultado estos anillos irregulares Cientos de líneas rectas y brillantemente iluminadas Atraviesan los anillos de gas y polvo Estos focos emanan de la estrella brillante Y fluyen a través de los agujeros de la nebulosa Como la luz del sol en una nube A medida que los gases y el polvo de esta nebulosa se extiendan por el espacio Sembrarán el nacimiento de nuevas estrellas y planetas Creando una nueva generación de cuerpos celestes Que continuarán el ciclo de vida y crecimiento De esta manera, la nebulosa es un símbolo del poder perdurable del universo Para crear, sostener y renovarse Nos encontramos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra Pero, ¿por qué enviar este telescopio de 10 mil millones de dólares tan lejos de la Tierra? Para poder ver la luz infrarroja, el Webb debe bloquear tanto el calor del sol como de sus propios instrumentos El mismo telescopio produce calor Si queremos ver cosas que brillan en el universo en luz infrarroja El telescopio en sí tiene que estar extremadamente frío Para que no brille de una manera que termine viéndose a sí mismo Esta es la principal razón por la que el telescopio tiene un parasol del tamaño de una cancha de tenis Para proteger sus instrumentos y espejos Para mantenerlos fríos y alejados de toda esa energía térmica del sol También es la razón por la cual el telescopio se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra Un lugar en el espacio llamado el segundo punto de Lagrange O L2 para abreviar Esta ubicación es perfecta para que el parasol de Webb bloquee el calor del sol, la Tierra y la Luna La diferencia de temperaturas de los dos lados del telescopio es extrema El lado que mira hacia el sol, la Tierra y la Luna puede calentarse hasta 110 grados Celsius Mientras que el telescopio se mantiene a menos 237 grados Celsius La siguiente imagen es una de mis favoritas La segunda imagen es una de mis favoritas La segunda imagen es una de mis favoritas El lado de la imagen es de los dos lados de laya Los pilares de la creación. Una imagen icónica del cosmos que ha inspirado muchas mentes durante años. Enormes pilares de gas y polvo iluminados por cientos de estrellas. Son una pequeña región dentro de la nebulosa del águila. Una vasta región de formación de estrellas a 6.500 años luz de la Tierra. Esta imagen es otro ejemplo del poder del telescopio Webb en comparación con el Hubble, que años atrás capturó esta nebulosa en luz visible. Aunque esta imagen es espectacular, no se perciben tanto los detalles de las nubes. El polvo y gas obstruyen miles de estrellas que el Hubble no puede ver. El fondo de esta imagen del Hubble es como un amanecer. Comenzando con amarillos en la parte inferior, antes de pasar a verde claro y azules más profundos en la parte superior. Estos colores resaltan el espesor del polvo alrededor de los pilares, lo que oscurece muchas más estrellas en general. En contraste, la luz de fondo en la imagen de Webb aparece en tonos azules, lo que resalta los átomos de hidrógeno y revela una gran cantidad de estrellas esparcidas por la escena. La cámara infrarroja de Webb nos muestra los secretos ocultos en esta nebulosa. Ahora podemos ver a través del polvo en esta región de formación estelar. Los pilares gruesos y polvorientos ya no son tan opacos, y aparecen muchas más estrellas rojas que aún se están formando. A lo largo de los bordes de los pilares, hay líneas onduladas que parecen lava. Estas son eyecciones de estrellas que aún se están formando. Las estrellas jóvenes lanzan periódicamente chorros supersónicos, que pueden interactuar dentro de las nubes de material, como estos gruesos pilares de gas y polvo. Esto a veces también da como resultado arcos de choque, que pueden formar patrones ondulados, como lo hace un bote cuando se mueve a través del agua. Se estima que estas estrellas jóvenes tienen solo unos pocos cientos de miles de años, y continuarán formándose durante millones de años. En esta vista, publicada pocos días antes de Halloween, podemos ver los pilares de la creación con un tono espeluznante. Volviendo a la imagen del Hubble, aunque se destacan muchas más capas gruesas de polvo y Webb muestra más estrellas, ninguno nos muestra el universo más profundo. Aunque puede parecer que la luz del infrarrojo cercano ha permitido a Webb perforar las nubes para revelar grandes distancias cósmicas más allá de los pilares, el medio interestelar se interpone en el camino. Esta es la razón por la que casi no hay galaxias distantes en esta vista. Esta capa translúcida de gas bloquea nuestra visión del universo profundo. Además, el polvo se ilumina con la luz colectiva de las estrellas que se liberaron de los pilares. Es como estar en una habitación bien iluminada mirando por la ventana. La luz interior se refleja oscureciendo la escena exterior, y a su vez, iluminando la actividad en el interior. Sin embargo, la nueva visión de Webb de los pilares de la creación ayudará a los investigadores a renovar los modelos de formación estelar. Ayudará a comprender mejor cómo se forman las estrellas y cómo brotan de estas nubes durante millones de años. Cuesta pensar que, si algo hubiese salido mal, eso hubiese sido el fin del James Webb. Está muy lejos para ser reparado por astronautas. Por eso, los científicos se aseguraron de que todo saliera a la perfección, sobre todo después del susto que se tuvo cuando el Hubble entró en operación. En 1990, luego del lanzamiento y despliegue del telescopio espacial Hubble, los científicos estaban ansiosos por ver las primeras imágenes. Desafortunadamente, las imágenes estaban borrosas. Se dieron cuenta de que no podían enfocar el telescopio. Se descubrió un problema en el espejo principal. Para ponerlo simple, es como si lo hubiesen construido con la prescripción incorrecta de anteojos. Todo esto retrasó otros proyectos, incluyendo el telescopio Webb. Durante años, se puso todo el esfuerzo en reparar el Hubble y solucionar el problema del espejo. Astronautas viajaron casi 500 kilómetros sobre la Tierra en una audaz misión para salvar el Hubble. Afortunadamente, el Hubble fue el primer telescopio diseñado para ser visitado en el espacio por astronautas, para realizar reparaciones, reemplazar piezas y actualizar su tecnología con nuevos instrumentos. Si ir a reparar el Hubble a 500 kilómetros de la Tierra no es una tarea fácil, imaginen viajar 1.500.000 kilómetros para reparar el Webb. Por ahora, es algo imposible. Por eso los científicos se tomaron su tiempo en asegurarse que todo saldría bien con el Webb. Nuestro siguiente destino está a unos 32 millones de años luz de la Tierra. Nuestro siguiente destino está a unos 32 millones de años luz de la Tierra. Nuestro siguiente destino está a unos 32 millones de años luz de la Tierra. Nuestro siguiente destino está a unos 32 millones de años luz de la Tierra. Con su distintivo patrón en espiral y la abundancia de estrellas jóvenes y calientes, es un espectáculo verdaderamente impresionante para la vista. Brilla en su máxima expresión en esta imagen óptica infrarroja. Es el resultado de una colaboración entre el telescopio Hubble y el James Webb. Es una vista completamente distinta de esta galaxia, en comparación con la imagen óptica capturada por el Hubble anteriormente. Como una aparición fantasmal, M74 flota serenamente a través de la inmensidad del espacio. Sus elegantes brazos de gas y polvo que se arremolinan alrededor de su núcleo brillante son un hermoso y misterioso recordatorio de las infinitas maravillas del cosmos. Enormes nubes de gas de hidrógeno de color rojizo brillan debido a la radiación ultravioleta de las estrellas jóvenes y calientes incrustadas en ellas. Esta nueva imagen tiene una profundidad notable. Los colores rojos marcan el polvo que atraviesa los brazos de la galaxia, siendo los naranjas más claros las áreas de polvo más caliente. Estrellas jóvenes a lo largo de los brazos y el núcleo se destacan en azul. Las estrellas más viejas y densas hacia el centro de la galaxia se muestran en cian y verde, proyectando un brillo espeluznante desde el núcleo de la galaxia fantasma. Esta imagen, capturada sólo por el James Webb, realmente rinde honor al nombre de la galaxia. La aguda visión de Webb ha revelado delicados filamentos de gas y polvo en los grandes brazos espirales que se enrollan hacia afuera desde el centro. La falta de gas en la región central también proporciona una vista despejada del cúmulo de estrellas en el núcleo de la galaxia. Esta imagen ayuda a los astrónomos a entender más sobre las primeras fases de formación estelar en el universo local. Las imágenes tomadas por el James Webb no salen del telescopio como las ves en la web. Nosotros no podemos ver la luz infrarroja. Para ponerlo simple, luego que se obtienen todos los datos de las imágenes, los científicos las procesan y asignan colores a diferentes elementos, como hidrógeno, azufre y oxígeno, para poderlas analizar cómodamente, y también porque se ven espectaculares. Pasar por montones de datos infrarrojos y hacer referencias cruzadas con una imagen en escala de grises es difícil. Pero al asignar un color a diferentes longitudes de onda, los científicos pueden elegir los objetos de interés que les gustaría estudiar más. Nuestro siguiente destino está muy lejos, a unos 500 millones de años luz. Nuestro siguiente destino está muy lejos, a unos 500 millones de años luz. La luz es un, a unos 500 millones de años luz, la luz es un, a unos 500 millones de años luz. Así, a unos 500 millones de años luz. Nuestro siguiente destino está muy lejos, a unos 500 millones de años. Nuestro siguiente sustituyación, se meterá una piedra cultural sobre el mismo. Nuestro primero es un reto. La galaxia Rueda de Carro Como una rueda girando a través del cosmos, esta galaxia es una maravilla de movimiento y gracia. Su intrincado patrón de brazos en espiral y nubes brillantes de gas y polvo son un testimonio del poder de la naturaleza y la creatividad infinita del universo. Es un espectáculo raro. Una dramática colisión a alta velocidad con una galaxia más pequeña que no se ve en esta imagen le ha dado su forma distintiva, muy parecida a la rueda de un carro. Sus dos anillos se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como ondas en un estanque después de arrojar una piedra. Las galaxias a menudo chocan entre sí, a veces fusionándose para formar algo nuevo, y otras veces solo dejando atrás las dramáticas señales de su paso. Debido a estas características distintivas, los astrónomos la llaman galaxia anular, una estructura menos común que las galaxias espirales. Esta imagen revela nuevos detalles sobre cómo ha evolucionado la galaxia desde su colisión, destacando las diferencias entre sus regiones internas y externas. El núcleo brillante contiene una enorme cantidad de polvo caliente. Las áreas más brillantes son el hogar de gigantescos cúmulos de estrellas jóvenes. Por otro lado, el anillo exterior, que se ha expandido durante unos 440 millones de años, está dominado por formación estelar y supernovas. Los datos del web, coloreados en rojo en esta imagen, revelan regiones dentro de la galaxia ricas en hidrocarburos y otros compuestos químicos, como el polvo de silicato, similar al polvo terrestre. Estas regiones forman una serie de líneas en espiral que unen los dos anillos, que esencialmente forman el esqueleto de la galaxia. Estas líneas son evidentes en observaciones anteriores del Hubble publicadas anteriormente, pero se vuelven mucho más prominentes en esta imagen del web. Estas observaciones subrayan que esta galaxia se encuentra en una etapa muy transitoria. Continuará transformándose durante millones de años. Con su poderosa visión infrarroja y su gran resolución, Webb muestra detalles nunca antes vistos del quinteto de Stefan. Es otro impresionante ejemplo de la increíble belleza y complejidad del universo. Como un tapiz resplandeciente de luz, cuatro galaxias del grupo tejen una delicada danza a través del espacio vacío. Sus elegantes movimientos son un testimonio de las fuerzas invisibles de la gravedad que las unen. La imagen tomada previamente por el Hubble se percibe más gas y menos estrellas. Sigue siendo impresionante. Esta imagen del web es la más grande hasta la fecha. Contiene más de 150 millones de píxeles. Y está formada por casi mil archivos de imagen independientes. Como los brillantes de millones de estrellas jóvenes adornan la imagen. Las colas de gas, polvo y estrellas están siendo extraídas de varias de las galaxias debido a las interacciones gravitatorias. En realidad, solo cuatro de las galaxias están realmente juntas y atrapadas en una danza cósmica. Esta se encuentra mucho más cerca de nosotros que las demás. Se puede ver la diferencia en la gran cantidad de estrellas individuales que se perciben. Se encuentra a 40 millones de años luz de la Tierra. Mientras que las otras cuatro están a 290 millones de años luz de distancia. Están bastante cerca en términos astronómicos. En comparación con las galaxias distantes a miles de millones de años luz de distancia. El estudio de estas galaxias relativamente cercanas ayuda a los científicos a comprender mejor las estructuras que se ven en un universo mucho más distante. El James Webb. El telescopio espacial más poderoso. Una de las iniciativas de ingeniería más ambiciosas jamás intentadas. Con un costo de 10 mil millones de dólares. Después de numerosos retrasos, superó todos sus obstáculos. Para finalmente mostrarnos las imágenes más impresionantes del universo. Su objetivo será responder muchas de las preguntas que han intrigado a los astrónomos durante las últimas décadas. La ciencia se trata de subirse a hombros de gigantes. Y ese es sin duda el caso del telescopio espacial James Webb. Seguirá los pasos del Hubble, que durante 30 años ha revolucionado nuestra comprensión del cosmos. Es más que una simple máquina. Es un símbolo de nuestra ilimitada curiosidad y deseo de comprender el mundo que nos rodea. Es un recordatorio de que incluso frente a grandes desafíos e incertidumbres aún podemos lograr grandes cosas cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común. Y es un testimonio del poder de la ciencia y la tecnología, para descubrir los secretos del universo e inspirarnos a alcanzar las estrellas. Les habló Julio de SciMedia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!